Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo un mix digo un mix, un diseño con aquí unos colores este... vamos a estar usando este color es una sombra de este color, como turquesa y vamos a estar usando este otro, que este es un pigmento de LA Colors y vamos a estar haciendo este mix que yo hice, ¿ok? bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner este... el color rosita lo que viene siendo aquí en esta parte ustedes lo pueden poner como ustedes quieran como ustedes quieran ponerlo, ¿ok? yo nomás lo voy a estar poniendo en partes indistintas, en diferentes partes sobre por el ruidajerío pero aquí está mi hija y anda haciendo un ruidajo que quiere estar aquí enseguida conmigo viendo ok, vamos a poner este color vamos a poner aquí ok, así más o menos aquí estoy escalando ver como sale con sombra ¿Sólo? sí, así, así... ¿sólo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ahora sí vamos a dejar que seque bien bien eso para poder encapsular el diseño. bueno ya limada y pulida la uña vamos a poner unos cristalitos con glue en lo que viene siendo en la parte de aquí 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 y así es como queda bueno nos vemos en el siguiente video bye